Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. En nuestro compromiso por la Universidad Pública, en defensa de la Universidad Pública, vamos a seguir escuchando voces de los protagonistas de este presente tan difícil, difícil desde lo presupuestario, pero con la convicción de que hay un logro que la sociedad argentina no quiere perder, que es el tener la universidad pública que tenemos. Vamos a recibir al ingeniero Pablo de la Barrera, que es el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Un gusto, Pablo, bienvenido. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias. Bueno, joven ingeniero, de los tiempos en que ha desarrollado su actividad como universitario, ¿este es el más difícil, el más complejo, el más desafiante? ¿Cómo lo calificaría? Sí, yo casi que te digo que es el más difícil de los tiempos de universidad que me ha pasado transitario. Yo empecé a estudiar allá por 1998, así que pasé algunos tiempos bastante duros también. ¿2001, 2002? Exactamente. López Murphy. Sí, totalmente. Y sí, creo que, si bien en aquel momento lo viví desde otro lado, como estudiante, creo que este es uno de los momentos más complicados que me ha tocado vivir en la universidad. Y bueno, sobre todo desde este lugar de gestión que hoy... ¿Complicado por qué, Pablo? Complicado porque veo que hay un desprestigio por parte de las personas que toman decisiones a nivel nacional que no le hace bien a nuestra universidad. No le hace bien a ese bien público que la sociedad argentina ha decidido muchas veces apoyar. Y creo que ese desprestigio y esa falta de apoyo por parte de estas personas que toman decisiones no le hace nada bien a nuestra sociedad. Es un desprestigio que... ¿Qué busca? Desde... ¿Qué busca mi ley? ¿Qué quiere mi ley? Si yo supiera qué busca mi ley, podríamos solucionar varias cosas. Tal vez sea ese el más grave problema, ¿no? Porque... Posiblemente. Lo que no observo... No se sabe si es convicción de ideas extremas, no se sabe si es encontrar un enemigo con quien polarizar, no se sabe si es hacerle el juego al negocio privado que ya le está hincando el diente a la universidad, ¿no? No es ocasional que algunas universidades privadas en este momento salgan con campañas diciendo lo rebelde de este momento, de este siglo, es estudiar y al otro día te salen con la oferta vení a estudiar con nosotros, ¿no? Sí, bueno, es una estrategia publicitaria interesante. A mí me da tristeza. Porque imagínense... Es aprovechar una situación que no debería estar pasando. A eso me refiero y por eso me da... Bueno, sí, entre gracia y tristeza. Sí, es tristeza porque es como, no sé, para llevarlo a un extremo, es si se está muriendo gente porque no la atienden en los hospitales públicos, que salgan en el instituto, en la clínica... Te estás muriendo en el hospital público, vení a atenderte en los privados. Y mucha gente se va a atender al hospital público porque no tiene forma... No, no, sí, sí, eso está clarísimo. De ir a lo privado, pero bueno, ya está. Pero, ¿qué... Desde tu perspectiva, ¿qué... ¿Qué motiva esta situación? La falta de plata, ¿es plata? Lo que veo es que no es un problema... Si bien, digamos, hay un problema presupuestario hoy en día que los compañeros universitarios de toda Argentina están muy preocupados, me da la impresión que no es una cuestión puramente presupuestaria. Es más una cuestión política y conceptual de lo que debería ser una universidad. Esto de pública, gratuita, de calidad, me parece que esta política que está llevando adelante el gobierno, que no está muy clara, no hay... No es una cuestión propositiva de políticas para cambiar... Para mejor la universidad pública. Creo que esta no política hace que tengamos serios problemas y que sea bastante preocupante el mañana. ¿Cómo seguimos como universidad pública? ¿Está en riesgo la universidad pública, Pablo, para usted? Estoy muy preocupado por cómo vamos a seguir. Y si seguimos trabajando de esta forma, trabajando, digo, porque estoy dentro de la comunidad universitaria, ¿no? Si seguimos trabajando de esta forma, sin presupuesto, sin que nuestros trabajadores, docentes, no docentes, reciban un pago justo por su labor, creo que vamos a estar en serio problema y próximamente... Para el presidente, pago justo es curro. Bueno, sí, este... Porque ha instalado esa idea, ayer la volvió a repetir, que yo no digo que no haya gente que pueda usufructuar a la universidad políticamente, incluso personalmente. De hecho, ha habido episodios, ahora, que haya 5, 10, 20 episodios de esto, no quiere decir que vos tengas que desmantelar todo el sistema... No, claro, claro. ...universitario, corregí eso, corregir eso. Está clarísimo, está clarísimo. Pero da la impresión que revolea la idea y a mucha gente se le instala la idea, porque el fin de semana hemos visto un cuento donde la mayoría es simpático con las universidades. Bueno, pero hay un 30%, 35% que cree que hay curros en las universidades, mucha gente. Bueno, ese tipo de irresponsabilidades comunicacionales que tiene el presidente y la gente que toma decisiones, de nuevo, no solo el presidente, creo que tiene una falta de conocimiento, de información, de la cuestión pública, especialmente de las universidades, que hace que el desarrollo futuro esté bastante complicado, esté bastante incomplicado. El no entender cómo funciona nuestro sistema universitario, nuestro sistema de ciencia y tecnología, es peligroso para las personas... Es peligroso para el país, para el desarrollo del país y para toda la población, porque creo que los argentinos consideran, y lo hemos visto en las últimas marchas que nos han acompañado, consideran que la educación pública, el desarrollo tecnológico, es un bien común de los argentinos en esta época. Y sobre todo, si pensamos en que los países desarrollados han logrado ese desarrollo en base a las universidades, el conocimiento, el desarrollo tecnológico, entonces eso es lo que no alcanzo a ver el objetivo final de esto, que si es desmantelarlo, lo está llevando bastante bien. Una universidad argentina que, por otra parte, es ejemplo en Latinoamérica. Sí, sí. Vienen estudiantes de otras universidades a hacer a Argentina esa pasantía o ese tiempo de práctica. Conozco el caso, con nuestra hija estudia medicina, estudiantes mexicanos que vienen acá porque dicen, nosotros tenemos mucha tecnología, porque están tan cerca de los Estados Unidos, que tecnológicamente tienen mayor disponibilidad. Pero no tenemos el conocimiento. El conocimiento, sobre todo, de terapias, farmacología, que se tiene en la Argentina, no se tiene en ningún lugar de Latinoamérica. Bueno, y quieren destruir eso. Sí. Es raro que eso ocurra, ¿no? Totalmente. Y con la anuencia de un sector de la universidad, porque da la impresión que por mucho menos nosotros, cuando éramos estudiantes universitarios, hicimos mucho más. ¿Y ahora qué está pasando? A ver, no sería tan tajante en decir que una parte de nuestra universidad no está de acuerdo con la universidad que hoy en día tenemos. Creo que lo que sí tenemos es ciertos problemas de organización, de ciertos problemas de poder lograr consenso, de lograr comunidad, de retomar, digamos, esa senda que originalmente salimos. Me parece que hace falta mucho más consenso, mucha discusión, charla, sentarnos. Creo que todos los actores de la universidad tenemos que bregar por eso. Creo que cuando nos empecemos a sentar, nos empecemos a charlar, nos vamos a dar cuenta que tenemos muchísimas más cosas en común de las que no. Y ahí vamos a poder empezar a ver que ciertas acciones no nos hacen bien como universidad. Yo confío en que como parte de la universidad vamos a llegar de esa forma a consenso y a acciones concretas para hacer frente a esta situación. ¿Cuáles son esas acciones que no le dicen bien como universidad? Si yo la tuviese clara, ya lo... Pero si la cita es porque algunas ve. ¿Te gustó que no se tomara la universidad? ¿Cree que está bien que no se tome la universidad? Es una sentada la que va a cambiar el curso de los acontecimientos y hubo dos manifestaciones multitudinarias, históricas, y el presidente ni se inmutó. Es más, profundizó las críticas. ¿No es un poco naif una sentada en la universidad? Creo que esto... Creo que se le ha dado bastante trascendencia a un hecho que la verdad yo no lo veo tan así, al menos, que fue la de esta asamblea interclaustro que tomó la decisión, una decisión, fue una asamblea que, la verdad, en lo particular y en lo que tiene que ver con los miembros o compañeros de la gestión, no tuvimos información, digamos, una invitación formal a participar de esa asamblea, en la cual se tomó esta decisión que estamos viendo ahora. Fue una expresión más, creo, de la cual salieron algunas cosas, pero no creo que haya... La trascendencia que hoy tiene, no creo que sea representativo de lo que realmente fue. Creo que si realmente nosotros, como universidad, quisiésemos discutir en una asamblea o en hacer una reunión en la cual representen todos, estén todos los claustros representados, porque en esa... A eso lo tiene que motivar el propio rectorado, ¿no? Bueno, hay varios órganos colegiados dentro de la universidad e institucionales en los cuales ese tipo de reuniones y de toma de decisiones es en donde se deberían realizar. Entonces yo, digamos, fue una expresión más, fue una actividad más, que, bueno, no le doy tanta trascendencia. Está con nosotros el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Pablo de la Barrera. Mis compañeros, Mayra Alejo, preguntan. Sí, Pablo. Bueno, en ese sentido de tomar decisiones por parte de los organismos de la institucional más alto de la universidad, el otro día dialogamos con Guillermo Ashworth, quien, bueno, fue exsecretario general de AGD y nos decía que en esta situación, políticamente, Marisa Robera le erró. ¿Usted coincide con esa lectura? ¿Está encaminada a la gestión del rectorado? ¿En qué sentido me...? Porque no vi la nota. Le erró políticamente, dice. Sí, políticamente. En el posicionamiento. Utilizó la palabra política. En el posicionamiento de la universidad, porque pos-Asamblea Interclaustro hubo un comunicado celebrando que no se tomara la universidad, que había que ir al diálogo, que no era esa la forma de conseguir los objetivos. Se los sintetizo. Sí, yo vi... A ver, yo vi ese correo del cual vos estás comentando. No me consta de que haya habido, digamos, hay un posicionamiento... Que haya habido un posicionamiento fuerte respecto de la Asamblea Interclaustro, que de nuevo creo que... Pero fue al otro, esa misma noche. Sí, sí, sí. Esa misma razón. Si realmente hubiese un comunicado por parte... Ustedes están hablando particularmente de la redactora. Si realmente hubiese un posicionamiento firme de la redactora respecto de esa Asamblea Interclaustro, creo que podría ser un desatino. Es, sería un desatino, digamos. No me consta. Solamente me consta el correo que se mandó desde prensa. Y, bueno, sí, es una opinión... ¿Por qué un desatino? Sería, digo. Sí, sí. Es que me parece que usted parte de un supuesto... No es tan supuesto. Fue un comunicado en el que dijo celebramos que se haya tomado las medidas que se tomó en la Asamblea. ¿Por qué pienso que sería un desatino? Porque le estamos dando entidad a una asamblea... A la Asamblea Interclaustro que institucionalmente, digamos, no está avalada. ¿Usted le baja el precio a esa asamblea? Bueno. ¿Es precio en el sentido...? No, sí, entiendo. Que no refleja el espíritu de la universidad. Totalmente. Eso es lo que yo creo. ¿Por qué? Porque si tuviésemos una asamblea interclaustro yo esperaría que todos los claustros estuviesen participando. Los no docentes no estuvieron. Por ejemplo. Entonces, el nivel de representatividad que puede llegar a tener me parece que no es trascendente. Y es por eso que opino que debemos hacernos un lugar en los órganos colegiados para poder... Consejo superior o asamblea general de la universidad. Por ejemplo. Convocarla. Exactamente. Digamos, se ha convocado en el caso de la asamblea está el pedido hecho y supongo que en cualquier momento estaremos reuniéndonos reuniéndose en la universidad en esa asamblea. Ese sería un órgano que yo considero... Pero ¿no hay como una urgencia, decano? ¿No estamos en un estado de emergencia? ¿Hay paro? Bueno... Hay un presidente que anuncia que no le va a dar un mango. Bueno, y por eso también un poco es que... no le doy tanta trascendencia a esta asamblea. Esta asamblea empezamos con el planteo de una... o se empezó, porque de nuevo yo no participé de la asamblea interclaustro. Y se empezó con una problemática, ¿está bien? Se discutió y se terminó con la misma problemática y sin ningún tipo de acción concreta frente a esa problemática. Entonces es algo que... que pasó. ¿Sí? Fue un espacio más. Sin embargo, creo que... que para lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Que es... generar... comunidades nuevamente. Lo repito porque me parece que es importante que nos sentemos todos los actores, todos los claustros de la universidad a discutir acciones concretas. Y bueno... vos me decís la urgencia. Sí, posiblemente necesitemos un poco más de celeridad. Sin embargo, creo que la universidad en su conjunto, no solo la de Río Cuarto, sino en su conjunto, está como bastante choqueada por todas estas acciones que en menos de un año han impactado fuertemente. Entonces, creo que de esa inercia que la universidad tiene, creo que pronto vamos a salir con acciones concretas. Pero todo tiene que discutirse, acordarse en estos órganos institucionales. Mayra. Sí, ¿cómo estás Pablo? Buenos días. En ese sentido, quiero volver un poco a lo que decía recién o a lo que acabas de comentar, de volver al diálogo y yo voy a seguir retomando un poco la asamblea interclaustrosa solamente como mero ejemplo porque las instancias de debate en la universidad están constantemente, se están dando y habitan, pero por ahí hay cierto grupo de personas que no están acostumbrados a los debates y por ejemplo vuelvo a la asamblea interclaustro donde el debate estaba siendo lo más funcional o normal posible y después llegó un grupo de gente que empezó a cortar ese tipo de debate con insultos, agravios, hacia docentes, no docentes, estudiantes y ahí fue donde se empezó a esa instancia de debate se empezó a desvanecer y ahí fue donde no se tomó ninguna medida de lucha. Digo, ustedes confían mucho en la instancia de debate teniendo en cuenta estas situaciones, no digo que haya que sacar obviamente, pero digo como que hay un grupo de personas que todavía no está acostumbrada a que en la universidad se tiene que debatir para llegar a acciones en conjunto y lo que no se está logrando son esas acciones en conjunto producto del debate. Bueno, creo que con más razón debemos convocar a esos sectores todas las veces que sea necesario para agarrar ese entrenamiento que como vos decís posiblemente falte. ¿Sí? Entonces con más razón creo que debemos darnos esas instancias de diálogo. Una vez va a salir mal como puede haber pasado dos veces salir mal, tres veces salir mal, pero en algún momento tenemos que ser responsables y y tomar la decisión de que hay que hacer algo. ¿Sí? Hay que hacer algo y expresar y que nuestra universidad salga lo más aireosa posible de esta situación grave. ¿Usted cree, Pablo, que por ahí esto de las invitaciones se burocratiza demasiado? Porque, por ejemplo, para la Asamblea Interclausto había un mensaje, una ventana emergente, por ejemplo, en el sistema en el CISINFO donde había una invitación hecha. Digo, por ejemplo, los no docentes tampoco participaron, no sé si esperaban una invitación formal, pero digo, para evitar esta instancia de debate, ¿ustedes creen que hay que sí o sí hacer una invitación formal o cree que espontáneamente se puede dar, digo, para que estén todos los actores presentes, teniendo en cuenta la grave situación que está atravesando hoy la universidad? Creo que a ciertas áreas sí debería haber alguna invitación formal, yo desconozco por ejemplo quiénes lo organizaron, lo desconozco porque no se acercaron ni siquiera verbalmente a decirme que nos invitaban a la... O sea, los decanos no fueron invitados. No, a ver, no me consta el resto de los decanos pero a mí no me no me invitaron ni a ni a mi vice decano ni al resto de la de la gestión de la facultad de ingeniería. Sabemos que... Disculpame, puede ser que haya habido algún tipo de canales de comunicación como vos decís a través del SISINFO pero bueno, una invitación. Nosotros tenemos actividades digamos que en ese momento estábamos con otras actividades organizadas y planificadas y... Pero bueno, no hubo una invitación formal. Creo que... y creo que por eso es que deberíamos ir o tender a estos órganos institucionales formales. Desde la Facultad de Ciencias Humanas el último consejo directivo pidió o va a pedir en estos días que se reúna o se coordine una fecha para hacer finalmente la asamblea universitaria desde su facultad que es Ingeniería. ¿Van a hacer también ese pedido? ¿Tienen pensado volver a coordinar una fecha? Nosotros en realidad estamos esperando la fecha. Nosotros como facultad el cuatrimestre pasado yo siendo consejero apoyamos o decidimos que se tenía que realizar una asamblea universitaria. Lo acaba de decir usted el cuatrimestre pasado. Exactamente, sí. Por distintas razones se ha ido postergando pero cualquiera sospecharía que al rectorado no le interesa hacer esa asamblea. Me parece que tiene que ver con esta dinámica lenta que tenemos como universidad. bueno, sí, yo creo otra cosa pero respeto su parecida porque usted es una autoridad de la universidad y tiene que mantener algunas prevenciones respecto de la lógica. de todas maneras por más que Río Cuarto cambie su postura la discusión nacional está instalada en otra lógica. ¿Qué expectativas tiene realmente decano para finalizar que haya algún ativo de cambio de vocación de parte del presidente respecto de la relación con la universidad? Sinceramente, ¿lo cree posible o habrá que esperar la hora de las urnas? De acuerdo a lo que he estado leyendo consultando hemos consultado el presupuesto el proyecto de presupuesto por el año que viene no vemos ninguna alternativa de que en base a ese presupuesto podamos hacer algún tipo de modificación de esta situación. Eso nos queda clarísimo así que posiblemente tengamos que profundizar la lucha totalmente profundizar la lucha definir claramente cuáles van a ser el plan de acción de la universidad para llevar adelante en este proceso. es bastante preocupante. Decano, gracias por venir. Gracias por ayudarnos también a poner en debate, a darle continuidad al debate, ¿no? A no perder de vista que hay un problema grave instalado ahí, que un nuevo problema no nos aleje del que tenemos porque además es un problema no de la universidad sino de la ciudad. porque esta es una ciudad universitaria, hay muchos recursos que vienen de la nación para el funcionamiento de la universidad que terminan siendo la dinámica de la propia sociedad río cuartense. Es un problema de la sociedad porque sin educación o universidad pública gratuita de calidad tenemos muy pocas chances de desarrollo como nación. Ojalá que con estas acciones podamos llegar a una conclusión rápida y favorable para este bien común que es la educación pública. Muchísimas gracias ingeniero por venir muy amable. El decano de la facultad de ingeniería Pablo de la Barrera. Esta semana vamos a seguir abordando el tema no lo vamos a abandonar y con otras voces otros protagonistas en la mañana así son las cosas.